El profesor Claudio Ferrari, que además es kinesiólogo, es uno de los referentes que tiene este programa a la hora de hacer actividad física. Las caminatas son un clásico durante toda la época del año y por eso lo incluimos en este anuario. Bueno, mira, las ventajas de desarrollar una actividad física al aire libre pasan por las ventajas propias de la actividad física en sí y por el medio en donde se desarrolla. Obviamente para eso hay que tener en cuenta en qué medio se va a desarrollar para adaptar la indumentaria, la hidratación, el horario de desarrollar la actividad física. Son algunos de los detalles que uno tiene que tener en cuenta cuando toma la decisión de empezar a hacer una actividad física saludable. El certificado de aptitud física seguramente es importante. Es fundamental, Rosana. Yo creo que cuando uno piensa en iniciar una actividad física, ya sea al aire libre, en un gimnasio o cualquier actividad que uno quiera desarrollar por su cuenta, es necesario hacerse un chequeo médico previo, un análisis cardiovascular, una evaluación de qué patologías puede tener de base el paciente. Muchas veces nos enfocamos en lo cardiovascular solamente y hay pacientes que tienen hernias de disco, pacientes que tienen pie plano, artrosis, problemas articulares como una lesión meniscal o una lesión ligamentaria, que son factores que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar una actividad física o de tomar la decisión, porque va a depender de esto qué actividad física ese paciente puede desarrollar o esa persona puede desarrollar. Para eso es fundamental que hagan un control con su cardiólogo de cabecera, con su médico clínico, con su traumatólogo, para que los orienten en cuáles son los cuidados que deben tener para no agudizar una patología preexistente. La caminata es un clásico siempre. Sí, la caminata es un clásico porque es algo totalmente accesible para todo el mundo, pero no por esto hay que descuidar todos los puntos que acabamos de nombrar al momento de desarrollar la actividad. Yo creo que es la actividad que más cuidado tenemos que desarrollar porque uno cree que porque la hace solo en la costanera, es gratis, no pone en cuenta algunos detalles que hay que evaluar. Por ejemplo, la hidratación durante la actividad física, el calzado a utilizar, la ropa a utilizar dependiendo del clima que haya en la zona, los cuidados en el tiempo posprandial de una alimentación. Son detalles que siempre hay que tener en cuenta para que la actividad física se transforme en saludable y no que agreda la salud. La costa da para todo, para hacer ciclismo, para el trote, para el patinaje. Sí, la costanera que tenemos acá en Corrientes la verdad es un lugar privilegiado y que gracias a Dios todos los correntinos la están empezando a aprovechar o aprovechándola cada vez más y bueno, es un lugar a disfrutar, a combinar con actividades como la arena de nuestra playa Arasatí, a combinar con las actividades en el agua en la época de verano que son actividades muy sanas y que desarrolladas con el control y la orientación adecuada reportan un gran beneficio a la salud de la población. Si quieren combinar actividad al aire libre y gimnasio, ¿dónde te encuentra, Claudio? Bueno, mira, yo desarrollo mi actividad aquí en mi gimnasio en Junín 1787. Estamos a disposición de todo aquel que quiera iniciar una actividad física. Así no sea acá en nuestro gimnasio como para hacerle una orientación, salvar todas las dudas que tengan para que comience una actividad física dentro de un marco de seguridad y que, como te dije recién, apunte a mejorar la salud y no a agredir la salud. Gracias por estos buenos consejos, Claudio. No, gracias a ustedes.